¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo una excelente jornada al igual que la estamos teniendo nosotros. Amigos, en el día de hoy venimos a conocer un lugar que vimos a la pasada en uno de los videos de... creo que es España total. España total. Fue de España total. Las 20 ciudades imprescindibles de España. Las 20 ciudades imprescindibles. Allí Toni las explicaba, las contaba y mostraba algunas imágenes. Que es de Toledo, obviamente. Y esta puntualmente a nosotros nos quedó como grabada. Claro, hay un par que quedaron ahí como, vamos a ver algo. Queremos ver algo de esto. Y uno de ellos es el monasterio de San Juan de los Reyes. Hacia allí nos vamos entonces. El Cuenta Kilómetros, Castilla-La Mancha, un programa aparentemente local. Exactamente. Entonces, con el monasterio de San Juan de los Reyes. ¿Qué serán esos ganchos? Buenos días, Padre Carlos. Buenos días, Oscar. Ya estamos aquí, en el monasterio de San Juan de los Reyes, uno de los grandes monumentos de la ciudad de Toledo. Pues bienvenidos a casa. Esta es vuestra casa. Nos lo vamos a buscar, ¿verdad? Vamos para allá. Pues vamos para allá entonces. ¿Hala? Hay que recordar de tener unos sueños servidos, ¿eh? Estamos en la parte superior del claustro del monasterio. Una auténtica maravilla. Bueno, estamos, digamos, en la parte real del monasterio. Digo la parte real por una sencilla razón. Es decir, los frailes no habitaban este espacio. Los frailes tenían su espacio en el convento que ocupaba el lugar que ahora ocupa la escuela de arte. Ese convento, pues, fue incendiado con la elección francesa. Efectivamente, eso desapareció completamente y no queda nada. Los reyes católicos, cuando edificaban, pues, un monasterio, como no tenían un sitio oficial para ellos, que es un palacio oficial, entonces iban dejando espacios reales. El artesonado que veis, pues, bueno, es una restauración de Arturo Mérida. Posiblemente, creemos, en base a unos trozos que quedaban o copiando otros artesonados iguales. Bueno. Bueno, ¿y ahora dónde vamos, padre? Bien, ahora seguidme que vamos a ver nuestra biblioteca. ¡Guau! No me quiero imaginar lo que sería la biblioteca. ¡Oh, de muchos años! ¡Tal cual! ¿Cuántos volúmenes tienen ustedes aquí? Exactamente aquí, no sé si habrá unos 15.000. Pero esta no es la biblioteca original, ¿no? Bueno, aquí estamos en un espacio que era Sala de los Reyes. Posiblemente aquí se celebraron cortes de Castilla. La antigua quedó arrasada durante la Guerra de la Independencia. Cuando el fuego, la biblioteca, lo que era la biblioteca, se hundió, parte, claro, de los libros se quemaron, pero parte no. Al hundirse, el fuego se apagó. Entonces, en los escombros, pues, quedaron bastantes volúmenes. Esta maravillosa biblioteca no se visita todos los días. No, no. Ya te digo, o sea, las visitas que se hacen son a través de la red. Internet. Porque hay ejemplares, pues, a lo mejor del siglo incunable, del siglo XVI, del siglo XVII. Pues son muy interesantes por la edición, qué clase de edición es. Vamos a seguir descubriendo rincones desconocidos del monasterio. Pues vamos para allá. Muy bueno. Mira la puerta. ¿Dónde estamos? Efectivamente, estamos en lo poco que nos queda de lo que era el convento anterior. Estamos en los sótanos, en la cripta, que ahora la tenemos como cripta. Y eran sótanos posiblemente para los animales. Tenían los frayers animales, caballos, o lo que fuera, ¿no? Y, en parte, también, pues, para salvar las humildades del convento. ¿Ustedes actualmente le dan un uso, no? Le damos un uso para la gente joven, para la catequesis y la gente joven. Esto, donde estamos, pues, hemos hecho con una especie de capilla. Intentamos darle un uso vivo, ¿no? ¿Verdad? Claro. Qué interesante, ¿eh? Mire que he visitado en innumerables ocasiones a Juan de los Reyes. Y es la primera en la que acedo a la tribuna real. No, pues, evidentemente, estamos en estas tribunas reales. Estaban en comunicación directa, pues, con el espacio que hemos visto del espacio real de los claustros, ¿no? También es muy posible que sirvieran para el coro. Dado que tenemos aquí estas dos tribunas, y ahí detrás, pues, teníamos la tribuna donde estaba el órgano, que también desapareció con los franceses. Entonces, ¿nos podríamos imaginar a Isabel y Fernando aquí, asistiendo a los oficios? Isabel y Fernando aquí hubo otras personas de la realeza, ¿no?, o del Estado de aquel entonces. Lo cierto es que desde esta altura tenemos una vista singular de las esculturas, apreciando de una manera distinta también. Tenemos las típicas esculturas de carácter religioso, que son normalmente apóstoles o santos franciscanos, pero también tenemos, pues, ahí unos bocetos, unas caras que son de gente normal, que parece que se están asomando a la iglesia. Posiblemente, pues, eran los artífices, no los artistas, los escultores, pues, que se hacían sus propios autorretratos. ¿Las inscripciones que contemplamos? Las inscripciones, pues, una inscripción extraordinaria, que en resumidas cuentas da gracias a Dios, pues, por el monumento y porque se unificaron los Estados o las diversas regiones de España. Claro que también estamos viendo otras bastante más contemporáneas que también dejan huella de la presencia del séptimo arte aquí en la iglesia de San Juan de los Reyes. En la iglesia de San Juan de los Reyes tenemos, sobre todo, esta inscripción que recuerda una película del greco y tenemos, pues, también algunos restos de la última película sobre Juana la Loca. Bueno, mira que usaron el lugar para hacer la película. Esos son los pasillos que tanto nos llamaron la atención. Ahora sí que estamos en uno de los lugares más conocidos del monasterio, de esos rincones más frecuentados por los visitantes. Sí, efectivamente estamos en el claustro de abajo, claustro profesional. Era más bien, pues, para la meditación y, sobre todo, tenemos el patio, el patio que simboliza un poco el jardín del Edén. Vamos bien en nuestras esculturas. Algunos de esos detalles, quizás, también producto las bromas de aquellos picapedreros. Porque vemos a un mono vestido ahí de fraile, vemos a la entrada del monasterio también un esqueleto que está en una actitud un poco jocosa. Eso tiene su explicación también, ¿no? Ese esqueleto que hemos visto es muy gracioso. Está simplemente así, recostado. Espero hasta que venga mi resurrección. Es un poco, pues, relativizar ese miedo, ¿no? Que, sobre todo en el siglo XVIII, pues, existía la muerte, ¿no? Reyes católicos dieron claras instrucciones de cómo querían que fuera San Juan de los Reyes. Tenían su arquitecto de confianza en Juan Guas, pero le hicieron cambiar el proyecto porque Juan Guas quería una iglesia de una sola nave, sin el crucero. Y entonces la reina Isabel, al decidir ser enterrados aquí, parece ser que hicieron un gran crucero. Pues, mandó cambiar el proyecto y hacer el crucero. Bueno, padre Carlos, pues, muchísimas gracias por habernos mostrado, sobre todo, esos rincones más desconocidos del monasterio de San Juan de los Reyes. Muchas gracias. Qué historia. Hasta luego. Y la que falta. Gran historia trae el cuantakilómetros, entonces, aquí en el monasterio de San Juan de los Reyes. La que debe tener escondida, que no se sabe. Increíble, ¿no? Lo que queríamos conocer. Y desde una foto que nos llamó la atención, cómo terminamos conociendo un lugar increíble y que no se visita tan frecuentemente, por lo menos en los lugares que justamente nos están mostrando. Claro, no son fáciles de acceso por el tema del cuidado de los materiales, ¿no? O sea, el tema de los libros. Exactamente, la conservación. La conservación es importante. Y el paso de la gente siempre. Si bien puede ser muy respetuoso, genera un desgaste. Exactamente. Eso sucede en muchísimos lugares. Y bueno, por eso está bueno también que algunos lugares, alguna cámara pueda entrar para mostrarlo. Y en este caso, nosotros disfrutarlo. La verdad, me pareció espectacular y súper recomendable. Y ojalá algún día poder visitarlo. Aunque sean los espacios públicos para poder verlo. Porque me parece que tiene historias muy, muy interesantes y detalles muy, muy lindos. Obviamente, el ojo de la cámara no siempre los puede mostrar. No. Porque hay detalles en los que uno se puede quedar mirando y obviamente la cámara no se va a quedar en eso ni se va a detener en eso. El jardín me pareció impresionante, por lo menos en la parte que se mostró desde arriba. El jardín del Edén. Increíble. Increíble. Una representación. La verdad que bueno. Una idea increíble. Hubo una estructura impresionante. Y por ser que estuvieron los reyes, o sea, la iglesia sí me pareció muy alta, pero no tan grande. Exacto. Y con historia de dos guerras. Bien. Algo muy, muy llamativo también. Sí. Y que tiene que ver justamente con parte de la historia también. Amigos, hasta acá el video de hoy, ¿eh? Espero que les haya gustado mucho. Conocer este lugar al igual que lo hicimos nosotros. Porque la verdad que, más allá de que ese día Toy lo mostró en España Total con una imagen, a nosotros nos quedó grabado. Y queríamos conocer ese lugar. Hay otros. Ahí están las Morellas de Ávila. Sí. Hay otros lugares que también nos quedaron muy marcados. Y que vamos a estar seguramente conociendo. Pero bueno, uno de ellos ya pudimos cumplirlo. Espero que, nada, que le haya sido de su agrado. Si les gusta, les gusta. Y por conocer esta historia. Que se suscriban. Importantísimo. Déjate a comentar. Que dejen sus recomendaciones. Comenten. Muy importante también. Y que nos recomienden. Amigos. Compartan. Nos vemos el sábado con el humor. Un abrazo muy grande. Y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao, chao.